hola chicos como están aquí estamos subiendo un nuevo vídeo para el canal como pueden ver en esta ocasión el vídeo es relacionado sobre los relé relevadores o relays los relays los tenemos de diferentes formas y de diferente cantidad de pines ya el más común que pueden encontrar sería este este relays tiene cinco pines ya trae un pin que es número 30 y 86 87 87 a y 85 porque es tan importante tener un relé en cada circuito eléctrico de nuestro vehículo es sumamente importante porque el relé nos evita que el flujo de corriente hacia algún aparato eléctrico que tengamos nuestro vehículo va a ser detenido por el relé esto evita de que la corriente esté en un flujo constante hacia nuestros aparatos electrónicos ya si no tuviéramos este relé probablemente los cables de nuestro circuito se nos sobrecalentarían se derretirían y eso llevaría a un peligro inminente que el vehículo se nos pueda incendiar ya así que debido a este pequeño relé nos evitamos ese problema qué función cumplen estos relays ya los relays están incluidos en cada sistema eléctrico que tengan nuestros vehículos motocicletas y algunos motores industriales e incluso hasta las herramientas traen relays ya como les decía pueden ser para artefactos eléctricos de nuestro vehículo como las luces no cierto pueden ser como los sistemas de audio y también los sistemas de alarma de nuestro vehículo aquí viene la diferencia de qué tipo de relays se puede usar en cada circuito que nosotros vamos a ocupar ya los relays que tienen cinco pines como se puede ver ahí este tiene cinco pines estos generalmente se ocupan para los sistemas de alarma o los sistemas de sonido ya como se diferencia el relays que es para el sistema de alarma o de sonido son por este pin del medio que sería el pin 87 a para cualquiera de esos circuitos es obligatorio este relays de cinco pines para los otros sistemas eléctricos que vamos a ocupar están los relays de cuatro pines de cuatro pines ya acá hasta el pin 30 no es cierto acá hasta el 85 el 87 y el 86 en este caso está eliminado el del medio que sería el 87 a ya para estos relays están designados para luces no es cierto sistema eléctrico eléctrico de alza vidrio de sierra centralizado todo esto funciona con los relays de cuatro pines también tenemos un relays de tres pines ya en este caso los relays de tres pines se diferencian no por números sino que por letras está la l la b y la e estos a ver si pueden ahí se notan las letras de estos relays de tres pines estos relays de tres pines se ocupan generalmente para el sistema de luces de intermitentes ya este trae adentro una bobina que hace el sistema de que enciende y apaga las luces de los intermitentes y también por acá tengo otro relays que no es ni de cinco ni de cuatro ni de tres pines este es de dos pines ya éste viene con la letra b a ver si lo logro enfocar por ahí está la de la letra b y la letra l este también se ocupa para el sistema de luces de intermitente pero este ya es más como para las motocicletas generalmente como se ve ahí como se puede apreciar aquí ese orificio es para la salida de una sirena que indica cuando va a girar y avisa también a través de sonido ya así que eso serían como los relays que habrían de dos pines de tres pines que estos dos se ocupan para el sistema de luces de intermitente o estacionamiento también llamado hazard ya y también los relays de cuatro pines y los relays de cinco pines que son para los sistemas de audio o de sistema de alarma generalmente los relays siempre tienen que ir con un fusible ya siempre tienen que ponerle el fusible para evitar que se queme el relé o que se queme el artefacto eléctrico que está conectado a este circuito el fusible va siempre antes de entrar al relé ya no va después del relé hacia el artefacto eléctrico ya porque que lo que van a hacer acá el fusible va a proteger un ejemplo vamos a conectar una una luz este va a proteger la luz que no se queme pero no va a estar protegiendo el relé en cambio si lo ponemos antes del relé este va a estar protegiendo el relé y el artefacto eléctrico que le hicimos la conexión ya así que eso sería lo relacionado con los relé espero que el vídeo les haya gustado que les haya servido si así dejen un like dejen sus comentarios aquí en el canal estamos para responder todas las consultas que tengan y acá en el canal también van a encontrar otro vídeo relacionado con la instalación de los relé para diferentes artefactos eléctricos de nuestro vehículo así que sin nada más que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao